¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, David Correo? Saluda. Hola, David. Muy buenos días para vos, tus compañeros en Estudio de la Radio y para toda la audiencia de L2. Bien, queremos saber sobre la interna del radicalismo, pero me he perdido un poco ya sobre las prórrogas que hubo para la presentación de las listas. ¿Cómo está...? Van a disputar, obviamente, la presidencia de la Unión Cívica Radical de Tucumán. ¿Cómo está hoy? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento pueden presentar las listas? Bueno, la Junta Electoral ha dictado una última prórroga para hoy, a las 13 horas, el vencimiento del plazo para oficializar la lista que van a competir el próximo 24 de abril, a donde, después de casi cuatro años de tener intervenido el partido, las mujeres y hombres afiliados a la Unión Cívica Radical van a poder ejercer su derecho a votar y, sobre todo, a poder elegir la nueva autoridad del partido, que vengan a ponerle fin a la intervención del mácrimo que hemos sufrido durante todo este tiempo. Justamente eso, ¿no? Quería preguntarle. ¿Qué se juega en la interna de la Unión Cívica Radical que tiene, por un lado, a un referente que es Roberto Sánchez, al actual diputado nacional y, por otro lado, al espacio que usted representa? ¿Qué se juega? Bueno, se juega la necesidad de, primero, terminar con estos años de intervención. En segundo lugar, la importancia de renovar el partido, de renovar la dirigencia, de poder ofrecerle a los tucumanos caras nuevas, de poder darle participación a la juventud, a las mujeres, a los dirigentes que vienen militando durante muchos años y que tienen que ser, digamos, los que hoy le inyectan la sangre nueva al partido. Vos sabés que el Radicalismo es un partido histórico, pero no por ello vamos a seguir con el elenco estable de siempre. Entonces, ahí está la necesidad de renovar la dirigencia política y, sobre todo, de poner en valor a los jóvenes que hoy quieran participar en política. Así que nosotros, desde el movimiento Boina Blanca, lo que queremos es justamente que el Radicalismo se ponga de pie, que el Radicalismo lo convoque a los tucumanos a construir una alternativa válida para hacer gobierno en la provincia de Tucumán. Así que vos imagínate, desde el gobierno de Celestino Gelsi, el Radicalismo ha visto pasar tantos años y no ha sido capaz de construir una alternativa real de gobierno. En este último tiempo, como si fuera poco, han dejado a la provincia de Tucumán sin representación en el Senado de la Nación. Es decir, el Radicalismo no tiene senador o senadora nacional y de eso hay que plantearse una autocrítica que tiene que ver con esta necesidad de mostrar un partido moderno, un partido que tiene una nueva dinámica y que, sobre todas las cosas, tiene una agenda donde los problemas de la sociedad, los problemas de la gente, los trabajadores, de las mujeres y de los jóvenes están en la agenda de un partido político como el Radicalismo. ¿A dónde debería pararse hoy la Unión Cívica Radical, según su parecer, para volver a tener el protagonismo que en algún momento tuvo en nuestra provincia y que no sea solo, por ejemplo, en el lugar del denuncismo por sí mismo que, en definitiva, tampoco termina construyendo? ¿A dónde debería pararse en este escenario tan complejo incluso de la situación económica? Hoy el Radicalismo tendría que ser el costurero para cerrar esas heridas que le vienen costando muy caro a los argentinos y a los tucumanos en particular. A mí me parece que esa unidad de la que tanto se declama y se proclama, hay que pasar del discurso a la acción concreta. A mí me parece que hoy el Radicalismo es como el hermano mayor de los partidos políticos en la Argentina. Entonces, tienen la responsabilidad de buscar la unión de los argentinos, de buscar la unión del pueblo. Nosotros hemos vivido una enorme grieta durante el Macrimo y hoy esa grieta se sigue profundizando. Entonces, justamente, tenemos que venir a cerrar esa herida y, sobre todo, buscar enamorar a la mayoría de los argentinos. Como lo hizo el Radicalismo con Raúl Alfonsín, por eso se consolidó como el padre de la democracia y nos dejó una democracia para siempre. Sí, y sin duda, en Tucumán tuvo referentes muy vinculados con lo popular, como por ejemplo, Gumercindo Parajón, que finalmente en la última etapa de su militancia política estaba más cercano al peronismo. Pero digo, ahí había un hombre muy comprometido con las causas populares, por ejemplo. Sí, bueno, el querido Mencho Parajón, la verdad que qué bueno que lo traiga a la memoria y acá para que la audiencia lo recuerde. Bueno, justamente, a mí me parece que el Radicalismo tiene que retomar los espacios populares. El Radicalismo, justamente, es un partido que nació para representar al pueblo, para que el pueblo pueda elegir libremente. Entonces, hay que volver a ese partido que supo construir mayoría y enamorar a la mayoría de los argentinos. Así que, en esa dirección, vamos desde la lista roja número 3, proponiéndole a todo el pueblo radical, a las familias radicales, a las mujeres y hombres radicalismo, que muchas veces, desde su casa, en el lugar de trabajo, hablando con el vecino, defendieron la bandera del radicalismo. Bueno, a ese afiliado común, a ese afiliado que, de manera anónima, muchas veces defendió el radicalismo, a él lo tenemos que invitar a que este próximo 24 de abril, vamos con alegría a elegir la nueva autoridad del partido. ¿Quién es el candidato del espacio que usted representa? De la lista roja 3, somos consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Por eso, estamos rellevando, por primera vez, en la historia del radicalismo de Tucumán, un representante de los trabajadores, como es el caso del contador Fabricio Suárez, que es un dirigente joven del interior de la provincia, más precisamente de la localidad de San Pablo, de acá del departamento Lule, y va acompañado de una joven mujer, como Balnea Araceli Bernal, que viene a integrar la mesa de conducción del movimiento Oina Blanca, y también está Benjamín Zelaya, que ha sido concejal de la ciudad de Yerba Buena, Ricardo Zurita, y bueno, José Nader, un dirigente histórico, es decir, lo que estamos proponiéndoles de la lista roja número 3, de esa histórica lista 3, que le dio tanta alegría y orgullo al radicalismo, le estamos ofreciendo la fuerza de los jóvenes, con los jóvenes como protagonistas, mujeres como protagonistas, trabajadores como protagonistas, complementado con la experiencia de mujeres y hombres que tienen ya un largo recorrido en su militancia dentro de la Unión Cívica Radical, así que estamos muy contentos que hoy la lista roja sea un proyecto alternativo que viene a sumar en el radicalismo y que no está en contra de nadie, en particular sí estamos en contra de mantener el elenco estable de siempre, creemos en la necesidad... Justamente eso iba a preguntar, porque se puede hacer, por supuesto no seré yo quien tenga que hacer autocríticas de ese tipo, ni exigírselas a un partido como ustedes, pero ¿se puede hacer borrón y cuenta nueva de ese radicalismo que fue el furgón de cola del macrismo durante el 2015 y 2019? Yo creo que hay que ir por la positiva y en el sentido de... Entiendan que el radicalismo jamás puede ser el furgón de cola de ningún partido político, te lo decía recién, somos el segundo partido más antiguo de América Latina, entonces el radicalismo tiene la obligación y la responsabilidad histórica de conducir este proceso difícil que está viviendo la Argentina a donde lo convoque a todos los sectores políticos y sociales, a todos los actores a fortalecer la unión nacional, de eso es la que nos enseñaba Raúl Alfonsín en la que inclusive forma parte del preámbulo de nuestra constitución, así que si los argentinos estamos unidos en estos momentos difíciles, vamos a poder dejar de lado la diferencia y buscar las coincidencias que nos permitan mejorar las condiciones y la calidad de vida de la gente, que en definitiva por la que estamos en política, si en política no estamos para resolver los problemas de la gente y solamente hay políticos que están preocupados por resolver los problemas de los dirigentes, y bueno, esa es la política equivocada que nos aleja de la sociedad y esa es la política que nos lleva a que los jóvenes busquen irse de nuestra provincia, de nuestro país, desesperanzados, desilusionados porque ven que esos proyectos no se van a poder realizar, no lo van a poder concretar y bueno, justamente, pongamos en valor a esos jóvenes que hoy deciden dar la pelea para construir una alternativa y ocuparse de los problemas que tiene nuestra sociedad y desde eso es lo que estamos promoviendo del movimiento Buena Blanca, vos fíjate, después de cuatro años, yo te digo con alegría, ya hemos dado un gran paso el hecho de haberlo movilizado al partido, de haber encarado este proceso de normalización y terminar con la intervención, para nosotros ya hay una enorme cuota de responsabilidad en el sentido de saber que esto es la consecuencia de lo que venimos luchando durante muchos años. La última y cortita, estamos a cinco horas y catorce minutos de que vence el plazo para la presentación de las listas, ¿es posible que haya una lista de unidad o va a haber interno sí o sí el próximo 24 de abril? Bueno, es posible que tengamos elecciones y terminemos con la intervención del partido el próximo 24 de abril, pero lo que sí te quiero decir y con mucho agradecimiento de la entrevista es que vamos a hacer todo el esfuerzo posible como lo hemos venido haciendo desde el primer momento, por lograr esa unidad que tiene que ser el fruto de un consenso lo más amplio posible. Ahora, si la mezquindad y el egoísmo dejan de lado y logramos imponer un consenso amplio desde el movimiento Buena Blanca, vamos a hacer todo el esfuerzo para llegar a buen puerto. Bien, García. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, David, gracias a toda la producción y saludos para toda la audiencia. Hasta luego. Estuvimos dialogando con el exlegislador radical Ariel García.